De acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cerca de mil millones de personas en todo el mundo viven con un trastorno mental. Es por ello que es importante cuidar de nuestra salud mental, ya que ella determina cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y la toma de decisiones. En la siguiente nota, una experta del tema nos da algunos consejos. Veamos. La salud mental es más importante como el físico también. Si tu mente no está en buena salud, pues todo no va a estar en buena salud también. Es importante reconocer que no me estoy sintiendo bien. ¿Por qué no me estoy sintiendo bien? Es importante hablar de esas cosas para que todo el cuerpo pueda ser bien, no solo el cuerpo físico, pero la mental también. Creo que uno de los síntomas para ver es si no tienes, como no estás feliz haciendo las cosas que haces día al día. Si sientes que, ah, ya no puedo parar de la cama, ah, ya no quiero comer. Notando esos síntomas es una señal. Ok, no estoy siendo bien en la salud mental. Tengo que pedir ayuda. Y si no, pues no podemos hacer nada para ayudarlos. Aquí estamos a ayudarlos. Los expertos aconsejan no esperar hasta que los síntomas lo abrumen. Hable sobre sus preocupaciones con su médico de cabecera u otro proveedor de atención primaria, quien de ser necesario lo puede remitir a un especialista en salud mental. Si usted o alguien que conoce está pasando dificultades o tiene pensamientos suicidas, llame en español o en inglés al 988, la línea de prevención del suicidio y de crisis. ¡Gracias!